¿Qué es la formación ciudadana? Ni surge a partir de un acuerdo con los enemigos o adversarios políticos, sino que se construye, se construye todos los días. Hemos creído que usted justamente ha sido un maestro desde hace muchos años acerca de cuál es la ruta, pedagógicamente hablando, en la construcción de un país que aprenda a resolver sus conflictos, no en guerra, sino mediante otros mecanismos. Hoy queremos conversar justamente sobre cuáles son las alternativas que el país tiene para alcanzar esa anhelada paz construida desde las instituciones educativas, desde las escuelas, colegios y universidades. En primer lugar, me parece inevitable comenzar preguntándole por los orígenes en las que se confunden con su aparición en la escena pública nacional, precisamente cuando apareció el movimiento pedagógico en Colombia. A 30 años de dicha aparición, ¿cree usted que se justifica una segunda edición? Sí, creo que sí. Creo que hay que buscar eso. ¿Por qué? Porque ese fue un momento de autodeterminación muy clara del Magisterio, ante unas reformas que implicaban básicamente concentración de la planeación y concepción del proceso educativo en el Ministerio, dejándole a los maestros la pura labor de ejecución. Pues frente a eso el Magisterio se organizó, creó la revista Educación y Cultura, que sigue siendo muy importante en el campo educativo en Colombia. Hace 30 años, justo en coincidencia con la aparición del movimiento pedagógico, el grupo Federici se dio a conocer también con un libro de obligada lectura para los estudiantes y profesores en ejercicio, de las fronteras de la escuela. Su sustento era la teoría de la acción comunicativa Habermas. ¿Hay algún cambio 30 años después? Sí, en lo más básico seguimos opinando muy parecido. El proceso educativo es un proceso de acción comunicativa. A veces, para explorar pretensiones de validez problematizadas, se hace discurso, se sale del curso de la conversación corriente y se abordan las pretensiones. Hay un punto en el que tanto Habermas como nosotros hemos cambiado, que es apreciar más, valorar más el aporte de las acciones expresivas, el aporte de las expresiones estéticas, vía arte y no solo vía raciocinio. Ese es otro aspecto donde la mirada de Habermas fue muy importante, que fue ver el espacio público no como puro espacio material, como pura construcción física, como algo diseñado por arquitectos urbanistas, simplemente por la belleza. El espacio público es el lugar del encuentro entre desconocidos, es el lugar donde usted demuestra o que es decente o que es guache. Usted se revela, digamos, al actor en el espacio público. Y aprender a respetar desconocidos y aprender a hacerse respetar por desconocidos de manera pacífica son claves para llegar a ser ciudadano. Doctor Antanas, Cuando usted ejerció la Alcaldía de Bogotá en los dos periodos discontinuos, impuso un modelo de pedagogía ciudadana reconocido felizmente en el mundo entero. ¿Es todavía pertinente, oportuno, programar la pedagogía ciudadana en las grandes ciudades de nuestro país? Sí, pues obviamente en esto soy como juez y parte. Y alguna gente dice que soy incluso más exitoso como promotor de la ciudad que goberné que como alcalde mismo de la ciudad. Yo no estoy de acuerdo, yo creo que la Alcaldía nos salió bien, tenemos un muy buen equipo. Y bueno, lo otro es un deber de mostrarle al mundo lo que avanzamos. Y hay un deber que es más de tipo académico, es entender por qué muchas cosas que parecían que no podían funcionar, funcionaron. Por qué de algún modo la gente pudiendo, como despreciar a uno, la gente teniéndolo a uno entre sus manos, pudiendo interpretar, burlarse del alcalde, escoge apoyarlo. Hay algo maravilloso. Es algo así como uno le tira el balón a la comunidad y la comunidad siempre lo patea hacia adelante. Para Durkheim la idea de la escuela o la educación en general no es tanto el problema de la transmisión del conocimiento acumulado a través de la historia de la humanidad, sino aprender a vivir juntos. Junto con eso, la idea de Basit Berstein acerca de entender que los dispositivos pedagógicos no solamente están dentro de los muros de la escuela. El dispositivo pedagógico es la gran ciudad, son los medios de comunicación. ¿Qué hacer ahora con los medios de comunicación? ¿Qué hacer ahora con la pedagogía más allá de las aulas de clase? Hay que construir confianza. A mí me fue muy bien con los medios en el grado mismo en que mantuve la confianza hacia ellos. Yo les producía mucho material, les proponía muchas ideas, realizábamos algunas, pero yo siempre los dejaba ir. Que ellos hagan su parte. Yo ya puse de mi parte cierta capacidad de expresión, cierta imaginación, pero hagan ustedes, los comunicadores, lo que les parezca con esa materia prima. Me acuerdo una vez me sentí un poco atacado y al correspondiente periodista le dije, mire, yo, cuando ustedes exageraron en positivo las cosas que yo estaba haciendo, yo no lo rectifiqué. Ahora que me sueltan algunas cosas como feas, ¿para qué voy a reclamar? ¿Para qué? Seamos equilibrados. Entonces, los medios ayudaron mucho, ayudaron a comprender. O sea, hay un momento en que el medio se deja atraer por lo espectacular y le muestra al ciudadano lo espectacular y todo el mundo de algún modo adhiere a lo espectacular o se interesa por lo espectacular. Pero detrás de lo espectacular está lo sencillo, lo que es universal, lo que cualquier ser humano entiende. Entonces, los polvoreros, la piel de los niños, los niños quemados, de 250 bajan a 50. Eso lo entiende cualquier ser humano. El desarme, 50 o 60% menos armas circulando en la ciudad, eso se traduce en 30 o 20% menos homicidios en ese mismo tiempo. Entonces, bueno, de nuevo el tema es de es raro cuando no se cumple una serie de condiciones confiar, pero hay autores como Luhmann que muestran que precisamente la confianza es para esos momentos. No hay mejor confianza que la confianza suscitada por la complejidad de una situación y acertada en la elección de las personas en las que se confía. Un alto ejecutivo típicamente tiene un equipo de 10 o 15 personas en las que tiene que confiar ciegamente. Si alguna de esas le llega a hacer trampa, el perjuicio es enorme y sin embargo el dirigente no puede andar obsesionado con la lealtad y la honestidad, la corrección de su equipo. O sea, tiene que estar seguro del equipo y tiene que demostrar que está seguro de su equipo. Un poco más sobre la formación ciudadana en Colombia, doctor Mocos. ¿Cuál es su opinión acerca de los alineamientos curriculares vigentes en el Ministerio de Educación Nacional sobre formación ciudadana? Hay una concepción que es bastante psicológica, que mira las cosas fuertemente desde el ángulo del individuo y no sitúa la competencia interactiva en el cruce entre seres humanos distintos. Hay algo de receptividad al otro en el tema de empatía, en el tema de coordinación de perspectivas, en el tema tal vez de pensamiento crítico aunque ahí se nota menos. Digamos, hubiera sido deseable una versión más como colectiva. Dicho otro modo, no creo que uno pueda formar un ciudadano suelto, excepcional que se mantenga como ciudadano en el tiempo. Uno puede formar grupos de ciudadanos, generaciones de estudiantes capaces de defender intereses públicos, intereses generales, pero ese es un ciudadano que nace y vive en plural. ¿Cómo poder evaluar las competencias ciudadanas? ¿Es viable medir la apropiación de las competencias ciudadanas en los alumnos de escuelas y colegios? Pues nosotros hemos medido y sostenemos que esas mediciones tienen validez, pero los críticos de las pruebas aplicadas por el Ministerio y por el ICFES, el Servicio Nacional de Pruebas, los críticos tienen cierta razón. La ventaja de nuestra encuesta es que no calificamos a la gente, la gente no tiene ningún incentivo personal para responder lo esperado. Casi toda prueba en temas de desarrollo de principios éticos en términos de honradez, casi toda prueba se deja falsificar, digamos, uno adivina qué es lo que quieren esculcarle a uno a través de la pregunta y adapta la respuesta no a lo que uno piensa sinceramente, sino a qué es lo que hay que decir en esta circunstancia. Entonces, las pruebas sobre temas de ética, pues hay que mirarlas con detenimiento, digamos, uno puede llevarse sorpresas. Ahora, nosotros, por ejemplo, en justificación de la violación de la ley o en plural, en justificaciones de la violación de la ley, hemos encontrado algo pasmoso es la franqueza radical de muchos estudiantes. Los estudiantes, sobre todo los más jóvenes, los de los que hemos trabajado grado décimo, grado once, son muy sinceros y como que entienden el juego, o sea, saben que la condición de anonimato se va a respetar, que no vamos a utilizar esas pruebas para echarle dedo a alguna gente. La prueba es para para generalizar a poblaciones grandes que tengan, digamos, una relación de universo a muestra que permite hacer inferencias, o sea, deducir consecuencias. si un tercio de la, pues de una muestra bien tomada, por ejemplo, aprueba el linchamiento, pues otra muestra en ese mismo universo dará una proporción similar, es decir, la estadística se utiliza básicamente para calificar las afirmaciones. desde el caso único encontramos un estudiante que pensaba o escribía esto y esto hasta tal porcentaje o la mayoría o casi la totalidad de los estudiantes opinan esto. Pero la, mire, en algún formulario le preguntamos al estudiante si él había sido objeto de violencia física o si él había cometido violencia física o ambas y crudamente los jóvenes fue más la violencia que confesaron ejercida por ellos que la que confesaron haber sufrido. Yo me esperaba lo contrario. Digamos, una sociedad como la colombiana mucha gente tiene como muy presente que ha sido agredida pero estos jóvenes confesaban que también habían sido agresores. Entonces, hay mucha más sinceridad en la sociedad colombiana de lo que creemos. Yo creo que pintar al otro con colores lo más cercanos a la realidad pero positivos si acaso hay margen de duda. Es decir, si yo si en la balanza se igualan las razones para confiar y para desconfiar creo que hay que escoger la confianza. Es decir, hay que no es ¿cómo es el dicho piensa mal y acertarás? Yo creo que ese dicho es falso. Hay que escribirlo ahí en el generador de caracteres y decir tachado. No es cierto que ¿cómo era? Perdón el dicho que había citado piensa mal y acertarás. Entonces, aquí hay que cambiarlo y es piensa bien y acertarás. A veces un niño oye una conversación entre sus padres que él ni se ha dado cuenta de que se refiere a otro niño y él piensa que es sobre él y los padres por ejemplo exaltan cierta cualidad. Algunos de los niños que han oído hablar bien de ellos a sus padres aún sin como en este caso sin merecerlo se entusiasman y digamos descubren ese ideal. Hay niños que nunca han recibido ese tipo de premio o de reconocimiento más bien de sus padres uno es lo que los demás creen que uno es entonces hay que sí, hay que ser cuidadosos hay que saber que los adultos tenemos un poder infinito en la descripción y en la valoración del comportamiento de nuestros hijos. Doctor Mocos ¿cuál es su apreciación acerca de los trabajos de memoria histórica desarrollados desde el Centro Nacional de Memoria Histórica y la consiguiente propuesta de pedagogía de la memoria histórica? Mire, ese trabajo es esencial porque parte de la paz se logra cuando los mismos hechos reciben como explicaciones distintas igual de plausibles. Es algo así como si el historiador ayuda mi rival y yo vamos a tener la oportunidad de mostrar que nuestra visión era compatible con los hechos establecidos por el trabajo de los académicos. Es decir, es como digamos es lógico que en un conflicto uno agrande el daño que le hicieron a uno que se presente más víctima de lo que fue. Es lógico que en una reconstrucción de estas la gente tienda a ocultar algunos hechos pero si el trabajo del historiador se hace bien hecho hay no no sólo una especie de principio de equilibrio que nivela todo algo así como que distribuye la gloria y la culpa por parejo sino la gente descubre que sus propios actos podían ser entendidos de varias maneras. Si yo hago un gesto en este momento hacia usted sobre todo si lo sorprendo usted puede reaccionar como si fuera una agresión o si fuera que se me está cayendo algo de las manos. Hay un ítem que se usa en algunas de estas pruebas que es cuando alguien lo empuja usted cree inmediatamente que es de mala fe con mala voluntad o usted cree que la persona se tropezó y todavía en Colombia somos mayoría los que malpensamos pero ya alguna gente bastante numerosa se ha dado cuenta que malpensar es correr riesgos grandes de cometer errores. Es mejor ser prudente en nuestros juicios es algo así como darle siete vueltas al adjetivo antes de soltarlo claramente somos mejores de lo que nos imaginamos cuando pensamos en nosotros mismos ahora eso no debe llevar al adormecimiento afortunadamente algunos que seguirán siendo hipercríticos nos despertarán del sueño si es que se trataba de un sueño pero soñar con que habíamos logrado convivir mejor me parece que se justifica digamos es como siempre hay que dejar una silla por ocupar porque de pronto alguien que no esperábamos regresa alguien que creíamos muerto está vivo alguien que creíamos que se había convertido en nuestro enemigo es en realidad nuestro amigo o sea es como un deber de hospitalidad todo ser humano hacia cualquier otro ser humano debería reconocer un principio de de hospitalidad la mejor hospitalidad es creerte en lo que dices considerarte no un delincuente sino una persona sana y pues los delincuentes deben tener su su programa como de reciclaje pueden aprender a ver las cosas también de modo distinto en las cárceles mi experiencia no muchos pero uno de cada 20 uno de cada 15 reclusos encuentra a veces en la religión a veces en la filosofía encuentra como consuelo y comprensión todo ser humano tiene potencial para ser bueno para ser mejor sus palabras me recuerdan mucho ese concepto pero sin embargo me surge también la pregunta en las condiciones históricas de Colombia con más de 5 millones 6 millones 6 millones de desplazados de niños y jóvenes que han sido privados de su territorio de madres cabeza de familia privados de la existencia de un núcleo familiar ¿cómo podemos reconstruir definitivamente este vínculo social si estamos privados de ese principio de acogida? Sí tal vez lo puede ver uno con con más matices yo le pregunté a un ex congresista de apellido Vitoria cómo resolvía los conflictos en su casa y él me contestó con total naturalidad espontaneidad dijo pues con diálogo hablando y le dije ¿por qué en la sociedad no se pueden resolver igualmente? entonces se quedó mudo un rato eso sucedió en Trujillo Valle cuando llegamos como 15 personas a Trujillo Valle a hacer nuestros talleres nos preguntaban ¿por qué vinieron acá? ¿quién los trajo? y les contestábamos las estadísticas y en la reunión les mostrábamos un municipio de clase media que ha resuelto muchos de los problemas de infraestructura de servicios públicos que tiene como condiciones para crecer y desarrollarse bien estaba en ese momento y por épocas largas ha estado poseído por la violencia la violencia tal vez permite como una efectividad en algunas cosas la violencia tal vez es capaz de desplazar muy eficientemente a la gente o sea asustando a uno de cada diez salen corriendo 50% o 60% de los que son intimidados digamos uno en Colombia debería conceder de entrada mire si usted me quiere demostrar que apunta de violencia puede hacer más y más rápido no me haga la prueba le creo lo que lo invito es a reconocer que algo construido sobre un cimiento de violencia un cimiento de sangre pues se desbarata más fácil entonces en algunos casos la primera lluvia basta para disolver edificios completos construidos con sangre doctor Mocos una última pregunta ¿cómo contribuir desde las escuelas colegios y universidades en un proyecto de pedagogía de la memoria y de formación ciudadana para un país que aprenda definitivamente a resolver sus conflictos por medios no violentos? yo creo que el sistema educativo enseña una cierta prudencia en el sistema educativo a uno le dicen no actúe todavía prepare la acción prepárese para la acción asuma una actitud exploratoria ante la acción es decir actúe cuando esté preparado lo mismo pasa en las profesiones lo bonito de la formación universitaria en muchas profesiones es que se aprende la paciencia del camino la paciencia del método si nosotros llamamos esa actitud prudente utilizáramos la actitud prudente para juzgar a nuestros amigos y a nuestros enemigos o nuestros rivales si nosotros utilizáramos el argumento la escritura la lectura para acercarnos a nuestro prójimo con más delicadeza seguramente las relaciones cambiarían en bien si yo no me precipito a juzgar si yo me permito conocer al otro bien conocido pues si yo pienso que en Colombia se obtendría una mucho mejor imagen del prójimo es algo así como si yo devalúo a mi prójimo me devalúo a mi mismo o sea es algo así como decir si yo digo todos somos pillos pues más gente se reconocerá diciendo yo también yo también yo también y si no o sea todos tenemos a veces comportamientos cuestionables pero la vida humana consiste en corregirse uno siempre puede ser mejor uno mientras esté vivo es una condición clave puede enderezar la plana la vida es como una plana que se puede enderezar si uno está vivo doctor Mocos permítame decirle que escucharlo es una vez más una experiencia inolvidable porque me parece la lección viva del optimismo pedagógico con esto quiero decir es la lección de quien desde su experiencia siempre nunca dejará nunca cesará de mostrar un camino y usted justamente creo yo muestra el camino de construcción de un país que aprende a resolver sus conflictos muchas gracias